Nicaragua está surcada de sufrimiento, cansancio, crisis social, política, económica y sanitaria. Sin embargo, nuestra firme esperanza es escuchar entre tantas voces que a veces aturden la voz por antonomasia, la voz del Señor. Debemos escuchar, escuchar al Señor para saber discernir lo auténtico de lo inauténtico, distinguir la máscara de lo original y tener evidente el fondo y las raíces. No escuchemos cantos de sirena que dicen, está aquí o está allá. No, esperemos y escuchemos al Señor. Y en esa escucha encontraremos la respuesta sin prisa ni ansiedades, porque hay gente que anda ahorita a la carrera. Sigamos observando y escuchando para descubrir los falsos mesianismos y los equivocados triunfalismos. Que sea Cristo el que tome de la mano a Nicaragua y la levante hacia nuevos horizontes de paz, de justicia, libertad y fraternidad. Así sea. Gracias.